La cuanta fecha del torneo Apertura de la Liga y allí en el Estadio Jesús Bermúdez, San José logró su primera victoria del campeonato a costa del colero del torneo, el equipo de Real Potosí. Abrió la cuenta el colombiano Yair Reynoso al minuto 44, luego en el segundo tiempo Luis Ali marcará el segundo tanto para el equipo de San José, que de esa manera en cinco partidos suma cuatro puntos para estar en el décimo lugar. A esta hora se juegan 16 del primer tiempo en Santa Cruz, Blooming igual a cinco goles ante Nacional Potosí. El último tanto para San José lo marcó Gerardo Yacerote al minuto 90 de partida.